Mi nombre es Mayra Palacios, soy de General Dessa y representé a la Argentina en los terceros Juegos Subamericanos de la Juventud que se hicieron en Rosario. Bueno, yo me fui de viaje el día viernes a Buenos Aires, a la ciudad autónoma de Buenos Aires, fui al cenar, me quedé el fin de semana ahí para entrenar todo, para que nos dieran el equipo, nos dieran las charlas de explicación de todo, cómo iba a ser el reglamento ahí en la competencia, todos nos hablaron con el tema del doping que le hacían a los atletas que entraban en podio, sobre todo los que entraban en primer puesto. El día martes viajamos directamente a Rosario y primero que nada llegamos al hotel, al hotel de Rosario, el hotel Pullman, donde tiene un shopping y también un casino, que también lo conocen como el hotel donde se casó Messi. Después de que nos dejaran, fuimos al comedor donde iban a comer todos los atletas de todos los deportes y nada, un evento muy lindo, todo repreparado, vos donde ibas ahí en la calle veías todo que decía Rosario 2022. Yo me escribí en los 1500 y... bah, no me escribí. Me pusieron en los 1500 y los 3000. Yo antes de esta competencia y todo este torneo tuve dos evaluativos en los que tuve que competir con chicas de mi país para poder clasificar. Corrí los 1500 el jueves pasado y los 3000 los corrí ayer, el domingo. Y en ambas pruebas quedé en octavo puesto. 1500 no pude mejorar la marca, pero tampoco me quedé tan lejos y bueno, lo que más vale la experiencia de todo. Y en los 3000 metros mejoré la marca por centes y más. Sigue corrido con chicas de Ecuador, Brasil, Perú, Chile, Uruguay, Panamá creo. Y con... en las dos pruebas tuve otra compañera de Argentina. Dos compañeras diferentes. Y los primeros días cuando estaba en el cenar como que no, no sentía nada, no sentía que estaba, ah, estoy entrenando acá. Y después cuando llegué a Rosario como que ya caí y dije, estoy representando a la gente. Y... y bueno, ahí se te viene toda la adrenalina, los nervios, todas las emociones juntas y más justo cuando el día es que tenés competir. Y nada, los nervios, trato de manejarlos por lo menos en toda la entrada en calor y ya cuando te parás la línea y sonás, y escuchás el disparo de largada, ya está, largaste y te olvidás de todo. Es muy lindo, una sensación muy linda sentir que mucha gente te apoya, las tribunas están llenas, todo. No, nada, ellos me dicen que valore cada momento, todo. Cada experiencia. Y que más que todo disfrute. Y bueno, ellos siempre me enseñan cómo tengo que correr. Y yo a veces no leo caso y después me doy cuenta y digo, uy, pucha, sí, tienen razón y todo. Y nada, sí, siempre me apoyan y les agradezco mucho que hayan estado ahí los dos días. No cualquiera llega a ese lugar y, no sé, yo los dos días que competí, no sé, yo sentí correr mal o algo, porque más que todo yo iba con el objetivo de bajar la marca y mi papá me decían, corriste re bien en todo, vos tenés que estar muy feliz, orgullosa, porque ya es un premio, un logro estar ahí, y que no cualquiera lo hace. Y eso a mí me ayuda a recapacitar y me dicen que sí, que ya es mucho logro poder usar la remera argentina. Y más adelante a seguir haciendo estos torneos, está el Nacional U18, Nacional de Cross también, y también del Nacional U18 está el Sudamericano que se hace en São Paulo, Brasil. Conhece una amiga de Brasil ayer y me dijo que quería verme ahí en el sur también, así que eso también te da muchos ánimos y muchas ganas de seguir. Bueno, cuando llegamos al cenar nos dieron los bolsos, el bolso grande con toda la ropa del COE, todo el conjunto, el COE Sport del Comité Olímpico Argentino. Nos dieron campera, tres remeras, un pantalón, un short corto, y después la marca de Hakana que nos daba la ropa de competencia, ya sea top o musculosa y la calza. También nos daban medias, la del COE, nos daban tres pares de media y zapatillas. A mi profe Víctor Fernández por los entrenamientos, a Fernando Díaz, que fue el profe que me estuvo apoyando allá, porque en cada atletismo, en cada prueba, había diferentes tipos de profes. Estaban el profe de fondo, el profe de velocidad, de lanzamiento, todo eso. Y bueno, el profe de fondo me tocó Fernando Díaz a mí. Un muy buen profe, todo, que estaba atento cada rato y también le quiero agradecer a él. También a las casas de deporte, que me dieron unos bucitos ahí y todo. También a la municipalidad, por el tema de La Plata, el viaje de acá a Buenos Aires. Eso también ayudó mucho. Y... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!